¡Abre la puerta! ¡Eso ya no me he dejecido! ¡Cheva guía! ¡Puerta! ¡Gómenos! ¡Abre la puerta! ¡Eso ya no me he dejecido! ¡Repite! ¡Abre la puerta! ¡Eso ya no me he dejecido! ¡Eso ya no me he dejecido! ¡Abre la puerta! ¡Eso ya no me he dejecido! ¡Eso ya no me he dejecido! Repite, es el comando que utilizamos para repetir la última figura. Por ejemplo, también lo podemos usar cuando hay figuras de nombres largos. Por ejemplo, Enchufla Doble y Sácala. ¡Enchufla Doble y Sácala! ¡Mami! ¡Abre que soy yo! ¡Soy yo! ¡Mami! ¡Que me está rodando! ¡Abre la puerta! ¡No me he dejecido! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ringue para la familia! ¡Me pusiste la plenca a la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Eso ya no me he dejecido! ¡Y tú viste! ¡Una fue de un paribum! ¡Abre la puerta! ¡Eso ya no me he dejecido! ¡Se la paga en la cabeza! ¡Abre la puerta! ¡Eso ya no me he dejecido! ¡Abre la puerta! ¡Eso ya no me he dejecido! ¡Se va a ir! ¡Apúntala! ¡Dómenos! ¡Abre la puerta! ¡Mami! ¡Abre la puerta! ¡Eso ya no me he dejecido! ¡Abre la puerta! ¡Eso ya no me he dejecido!